Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el Sea of Thill Dale caña Bueno, está guay, está guay, eh Vamos a ver, ya hemos intentado ya jugar un poquillo Ya sabemos como va el juego Y la verdad que está bastante bien Nos han robado el barco Bueno, nos han destruido el barco seguramente Eh, ¿y dónde aparecemos ahora? Eso es... que no lo sabemos A ver Estábamos en... Tenemos que ir a la isla de Arte a por el cofre Sí, pero ¿dónde estábamos? O sea... Hostia, ¿dónde hemos aparecido, tío? O sea... Estamos en... ¿Estás viendo? Mira el mapa Dónde estábamos antes Aquí, donde te marco hay que ir No, no, sí, dime tú dónde hay que ir Yo no... ¿Dónde estamos? Vale Le va a anclas y... Bueno, le voy a llevar anclas Y ahora tú manejas la... La bandera Digo la bandera, la de atrás Se manejamos a la derecha Hacia... Al este Hacia el noreste Venga, dale la... Baja la... La vela La vela Vamos a saquear un poco O sea... Vamos a intentar meternos a un barco Y a saquear ¿Sabes lo que podemos hacer? Esconder... Vamos a la isla donde estábamos Y escondemos el barco Y vamos a por ellos todo el rato Es que nos ha tocado una gente Que... Que tenía un galeón Joder O sea... Bastante... Bastante grande Nosotros tenemos un velero Un velero de estos Que... Que para dos personas, ¿no? Yo creo O tres A ver Dime tú Porque yo no tengo mapa ni nada A noreste, noreste Resto hacia noreste Estamos muy lejos, ¿o qué? Eh... Sí, aparte Esta isla, ¿qué es? ¿Que sale en verde? Esa no es Esa no es Nada, tira Sigue para la tera Noreste Esa es la mejor para mí ¿Puedo hacerse un dúo? ¿Vale? ¿Eh? ¿Cómo se ha ido? A ver Sí, sí, eh Tocamos la misma canción, eh A ver Cambia de canción A ver Vale Sí, sí, eh Qué guay, macho A ver A ver si vamos bien Sí, sí, vamos, eh Se ha mantenido el rumbo A la izquierda hay que ir un poco Pero nada, una, una nada O así es, noreste Noreste, noreste y ya está Hay que mantengamos el rumbo ¿Qué es eso? A ver Me quedará un reno Vale A ver A ver si podemos En el primer vídeo En un encuentro con el Kraken Estaría de puta madre, eh Titanis Parece esto, Titanis Está guay, está guay Adiós Bueno Bueno, pues entonces Estoy en ello Tira la ancla Que me muere Nada, nada Vete, vete Ser feliz No está por tu sueño Che, no Si ya ha hecho la ancla Vamos Te tocaría la sirena seguramente Por eso Esperamos Que ya ha hecho ancla Así que Iba a dar a la S Y he dado a la D Voy a viendo Voy a presentar los de barco Más o menos A ver Aquí Donde hemos guardado antes Los cofres Le hemos vendido ya uno Hemos cogido uno Para probar y tal El que hemos robado El que hemos robado En un barco La verdad Que nos han venido Dos Dos tíos O sea, de repente Y Y ellos han entrado en nuestro barco Nosotros no teníamos nada Y nosotros hemos entrado el suyo Y no hemos llevado Un premio Como decirlo Yo creo que es esa isla ya La de frente Voy a subir Un segundín Así vemos No, yo creo que no Es demasiado chica Para que sea esa Es la del fondo Sí, sí, sí Sí Me acuerdo Me acuerdo De puta madre Había quedado la F La comemos un plátano Manejas tú Pues hay que activar esas piedras Esa isla no es Ya es la siguiente isla Allí hemos dejado un cofre No sé si seguirá allí Si la has escondido bien Ojalá Allí había zombies y tal O sea, habían zombies y esqueletos Me he cargado yo un zombie antes Y un par de esqueletos Bueno, y Y yo no sé cuántas veces Me he cargado al mismo Eran como unos niños O sea, cuando han hablado La izquierda Ya, ya Vamos bien así Cubamos esto ¿Qué tatuaje más guapo tienes ahí? Claro Soy todo buena Tampoco te pase, eh Yo sí que soy guapo No me puedo ver, macho A ver Es que ir así A recto Claro Esto se merece un trago ¿No, Sergio? ¿Qué? ¿No se merece un trago esto? No, no, que luego Si me lo bebo todo Tambalea esto Como un demonio, eh Venga, vamos a ver Cómo es borracho En este juego No Te aviso En un minuto o dos No voy a poder hacer nada Venga, va Ahí va No sé lo que es Directamente esto O sea, es vino Cerveza Me va a empezar a afectar En cero como más, chavales Venga, la va a agarrar un poquito A ver Ya estoy un poco bolinga Lo que se dice Mientras que no te caiga del barco Escucha Es que se mueve solo El personaje Yo no estoy tocando nada ahora mismo, chavales Y mira cómo se mueve Métete abajo No salga por ahí Sí, mejor, eh Madre, eh Yo no estoy tocando nada, eh O sea Estoy con las manos Y mira Solito Pues por eso Como estés arriba A lo mejor te cae el barco Dura, eh Dura el estado, eh Ya está Ha durado, eh A ver dónde estamos ¿Llegamos o qué? Estas son las balas Estas hay que llenarlas todas ¿Por qué se escucha tan bajo la campana? ¿No escuchas, chavales? ¿Es esta o qué? Sí, sí La de frente Madre mía Escúchame Se mueve solo O sea Le dejas ahí Y te tiras por la borda Vamos, te lo digo yo Así que no No te bebas la Si bebes, bebes poco Que Es que la cerveza entera Hostia puta Está oscureciendo otra vez Sí Siempre que vamos a esta isla Se nos oscurece Vamos a echar anclas casi, ¿no? No lo has podido dejar Pero, macho Vende Al gato Es como Rubius Oye, sí Y se llama igual Que lo peor No, tú vas a ser Bueno, tú te la has puesto Por de Rubius, ¿no? Las tienen que llamar Bueno, Wilson es El de El de Náufrago, ¿no? Pega mucho Para Para el tema de hoy, ¿eh? Hay que buscar Donde he viajado yo el coge Sí, sí Yo no sé Escucha Porque ya no te va el mapa Yo no sé Donde las de A, macho Vete a una piedra Sí, sí Pues si tenemos que ver Cada piedra Me cago la hostia ¿Dónde hemos aparcado Antes El barco? No lo sé No me acuerdo Es la isla grande Yo solo digo Que aquí viene gente Por el puto mapa, ¿eh? A ver No aquí hay luz, tú Le he cogido por aquí Le he cogido aquí Aquí Y salgo corriendo por acá Es decir, mi paso Y salgo corriendo por acá Aquí está el barco ¿Qué pasa? Vale, ya sé dónde le he dejado Perfecto ¿Está ahí? No, pero creo que sé dónde le he dejado No sé si estará Sí, es aquí No sé si estará O ¿Dónde está? Perdido ya ¿Dónde está? Yo no sé Al barco Nos vamos directos ya ¿O qué? Sí, sí, al barco Vamos a venderle ya No, no Vamos a por otro Que tengo otro mapa Nos van a robar el cofre No es muy bueno Muy bueno Como el que hemos robado ¿Cuánto vale? No lo sé O mira La primera vez que probé el juego Me encarcelaron No sé cómo se encarcelaron Digo ¿Me encarcelaron? Porque sí O sea Directamente Me cogieron dos y me encarcelaron Empecé a hacer spam O sea Con el No hablaba O sea Era con el este Y me lo pusieron por la aplicación Dejo de hacer spam Report, report Digo Pues no me encierres Cabronazo Y Sí, sí Estoy subido ya Y cogieron Un montón de cofres Y me dieron mil y pico Por eso no me No me fui Porque estaban cogiendo cofres A punta de bala Macho Ahora Le voy a anclar A ver Voy a buscar la No, no, no No, no Espérate que Tengo que buscar la isla La otra isla Vale El estufo A ver A ver ¿Qué es eso? Es como Como el zapato A ver Espera dos segundos ¿Qué es eso? No tiene que estar Muy lejos De donde está ¿Vale? Pues no la veo A ver si va a ser chiquitita Claro A ver ¿Eh? ¿Lo has oído? Eso suena a cracker ¿No? Sí, yo creo que sí A ver A que perdemos el cofre Yo solo oí esto Cuando me encarcelaron Y empezó a reventar el barco O sea Agujeros por todos los lados Me voy levantando anclas Por lo que voy a pasar Vale Ya está levantado Dime rumbo No sé que no No encuentro la isla Ya verá De frente con el cracker Que grandísimo A ver si no me encuentro Vale Voy a mirar Para el mapa No, dentro Mírala bien Mírala bien Y digo eso Vamos en Si Voy A ver Voy a quitar Voy a quitar vela Para ir despacio Tengo que la encuentre A ver Enseñármelo otra vez Espera Es como un ancla Que si Es que Es como Varias islas No Parece esta No No Esa es muy grande Esa es pequeñita Es que las pequeñitas Se ve muy mal ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué haces cabrón? ¿No dejo el barco A la deliva? No He quitado He quitado Las velas Ah Un ancla ¿No me ha parecido Un ancla Que vea? Me gustaría Es que Hay un montón Nada Voy a El atleto Voy a Pongo otra Mira a ver También esa Quita esto Tú Ven Nada Yo ¿El qué? Aquí El cuchillo Ese Ah Poco A ver si me dan el mapa Vamos al nado A ver Venga Mira Si tenemos un cofre aquí Claro El de antes Ah Era ese Vamos a la ir A ver Como una A ver Síllamelo Estamos aquí Espérate Estamos ahí Vale Ya la La tengo Esta la tengo La primera Hay que dar Media vuelta justo Hay que volver Como para irla Que no Media vuelta Estamos yendo Hacia Hay que ir ¿Dónde está? Hay que ir A Norwest Un tren Norwest Y Y Este ¿Qué es Norwest? Noreste Pues N O N N N N O N N N Norwest N N Vale Es verdad Que está en inglés Cállate N Hay que Sí Pues hay que esquivar esta Primero No No Es para la derecha No 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 Vamos a ver Si nos vamos Si 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 La pega Esa Pasas entre las piedras Esa La verdad Es casco Toma por culo Resto Resto Ya Resto Ya Resto Está yendo Hacia donde No Es que Tarda un montón En razonar El barco Por eso Gira ya Es que Racionar Tu artes Eh Vale Ahora Por la Resto Ya Ahí Hacia ahí Resto Para ya Creo que es la Que se vea Llega Al fondo Pequeñita A ver Que mire A ver Uy Hemos cogido aire Ahora A la izquierda Un barco Allí De frente No le veo No le veo Vete por la izquierda Si Pero me tapaba El mástil No lo ha visto Si pues Vete a la izquierda Vete a la izquierda Bueno Bueno el bicho este Vale Ya está Bueno Te endereza No nos ha visto Si cambia de dirección Me avisas Gira ya Para la derecha Entre las piedras Esa No es cojo No no Totalmente A la derecha Va a pasar Por la derecha De las piedras Ahora Resto Me voy a dejar Enderezando ya Va a parar En la isla Esa Si si Nosotros Tengo que ir A la que tienes De frente ahora mismo No me gusta Que tengamos Tan cerca De ellos Macho A la izquierda Deje ir Izquierda Izquierda Ahora Rodea estas piedras Izquierda Adiós ¿Qué? Izquierda A ver Pasa entre esas piedras Esto no se ve casi nada Resto Resto Es reto Creo que es la isla Está aquí detrás De esta piedra La isla En el medio Vale A ver si es esta Vale Es esta ¿Ya chiquitita? Si si Esta es esta Puedo esperar Que nos acerquemos Un poco más ¿Para qué? Si tenemos los cañones Descargamos La munición Apuntamos El cañón Me meto Perfecto Perfecto Adiós Corre 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 Ven Es mucho Detrás tu ya Ya está Ya está ¿Qué es esto? Si tengo yo mapas también Es un malo Un plátano Las piedras Están aquí Vale Ven Cuidado que hay serpientes Por todos lados No vayas a pisar una Creo que está aquí Vamos a picar Aquí 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 está Vale Vamos a ver Ahí llevan otro cofre Tenemos dos cofres Chavales Nos falta otro Nos falta uno solo Que no encontramos la isla Pues ahora tengo yo el mapa He dado a la E Y ya han salido los dos mapas Ya tendrás uno solo ¿No? Ahora lo miro Voy a llevar Carga el cañón ese El que hemos usado Luego nos pasa Lo que pasa Sí, ya tengo uno Pues a ver Pero escúchame A ver Yo tengo uno distinto A ver Mira No es este Pero se ha cambiado Sí No sé por qué Pero se ha cambiado Vamos a buscar esta isla A ver Estamos aquí Es como alargar, ¿no? Es como un falo Es como una huella de pie Vale, la vi Vale Sí, esa es así Aquí Pues estamos A lo mamutudo Bueno, vamos Vamos a A ver, la punta Tú échame, espérate La punta Vamos Vamos a esa Vamos a esa Mira la punta al barco Para Vamos Vamos a esa Y la os vendemos Hacia N Vamos Ya puede ir N Nos vamos Vamos a salir de aquí Para no chocarnos Y ahora me pongo Para allá Bueno, si me ya puede poner Está lejos Esa A ver si no nos encontramos Con el pedazo Barco ese Que acabamos de ver Mejor será Bueno Derecha Y me voy con las piedras, ¿no? Espérate No, ya Ya no, ya no Hostia, mira Escucha ¿Estás viendo eso? Sí ¿Estás viendo eso? Mal que era A ver si va bien ¿Estás yendo justo hacia N Ahora sí Justo Vale Hacia N Tengo que cruzar Una isla Y detrás de esa isla Esta La otra Vale Vamos a Escucha Es la isla Es la isla del fondo Bueno, aquí ya Es la isla Es la isla Sí, la acabo de ver La isla ¿Está ahí? ¿Dónde? Ah, un paro ¿Ve? La isla Interesante Pues eso Hacia esa isla A ver Ven Es la isla ¡Veo! 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 Vale Eh, la isla Que estamos viendo ¿No? Es eso Justo Vale ¡Veo! 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 Es verdad que puede haber barcos aquí a vender, ¿eh? ¿Derecha todo o izquierda? Eh... Derecha Me giro lo que habrá de uno marinero en el horizonte, ¿no es? ¿Eh? No se ve a nivel Ah... Es que ir hacia la derecha, hacia el puerto, ¿le ves el puerto? Sí, ahora lo veo Ahí entra... Por la derecha... Cuando ves o tirar en el ancla y ya está, ¿vale? ¿Eso es un balco? ¿O de la derecha? Mmm... No, yo no Pero para la derecha No puedo... Ahora... Dale toda la izquierda Está a tope, está a tope Está a derecha, a derecha todo Dale, 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 dale Me he parado para ir, ¿no? Cuidado por aquí ¡Los cofres! Me he tirado Tengo que llevar uno a cada uno Sí son iguales Vale... Por aquí, por aquí Miren... Vale, ya estamos Venga... ¿Dónde está el vendedor? Está aquí, mira Yo primero, venga ¿Cuánto me das por ahí, cabrón? 93 97 Perfecto Vamos a ver si podemos comprar algo por aquí Alguna tienda de estas Uy, esto es de brujería Aquí está... Una taberna, ¿eh? No, hay que buscar algo de ropa Pero a ver si nos dice algo, ¿no? De armas, ¿eh? Vamos a echar un brindio, ¿eh? ¿Qué pasa por últimamente? Voy a... A ver si me dicen algo Ve, yo creo que nos está diciendo algo Ah... 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 Debería tener una nueva entrega más tarde ¿Por qué no me ha rellenado la jarra, la hija de puta? Ya la podrá tenerla llena Ah sí, vamos a echar un brindio, venga Vamos a echar un brindio, venga Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Te lo has bebido todo? Un poco Uy, uy, uy Tengo un poco abajo Ya, antes me ha pasado igual Si estás a la ciega Uy Uy Aquí hay como cosas Vale A ver qué mercancía tiene esta Madre mía lo del barco, tipo, que cuesta Ya, lo he visto antes Muevele aquí Pero ya cuando seamos... A ver qué es esto Esto es ropa Y barba, así toda hostia ¿Dónde estás? Aquí arriba Sí, ropa Hay que buscar ropa Y... vale La siguiente será De armas Vamos a las armas Mejor A ver qué tiene este Que me ha gustado Las barbas, no Tienes herida guapa Pues aquí arriba será la de armas Trece mismo, madre dios Carísimo, toma Sí, yo me he subido arriba del todo Mira a ver Aquí está la arma, donde estoy yo Escucha, qué coño es esto, tío Un barco A ver qué mercancía Franco tirador Voy a pillar Es que hace un barco encima de... De la montaña, tú He pillado un franco ya Voy ahora yo para allá Espera que me he subido aquí No sé Sí, sí, sí Sigue siendo buenísimo esto Voy para abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, ¿Dónde? Aquí, mira Aquí, mira ¡Ah! Un franco cae por un euro, pido tío Es una botella Y lo otro, madre mía, tú Esto carísimo Aquí hay más cosas Bye ¿Y cómo cambias el franco, tú? Según sales de la tienda... Ah, vale Pues si a mí no me lo han dado Ah, sí, sí Me lo han dado Pero sale de la tienda Sí, sí, sí Y sigue una puta botella, tío Ya... Mola Es mejor el... Es mejor el otro Voy a hacer... ¿Qué hay? Vamos al barco ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Me voy a coger esto de chela, eh ¡Huy la carpintería cuánto vale! Madre mía, tú Mira, ven Palo del barco ¿Has visto esto? No, sí Lo he visto, eh Lo he visto, eh ¿Qué tiene esta? Las misiones ¿Has cogido todas las misiones? Vale, por eso no lo pillo yo ¿Sigues grabando o que? Si, si, si Pues si, la verdad que... Hasta que vayamos al otro lado y todo Cuando suba el barco, dejo de grabar Venga Pues nada, ha sido el comienzo Porque tampoco hemos hecho gran cosa A ver Y... intentaré grabar Ahora algún... Algún abordaje o O robo a un barco, eso que es Antes lo hemos pasado muy bien, ahora Si te ha gustado darle buen like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego